La Municipalidad de Patagones informa Acceso gratuito y rápido a prótesis y cirugías en Patagones El área de coordinación de programas sanitarios dependiente de la Secretaría de Salud Informa a la comunidad que el Banco de Prótesis del Ministerio de Salud bonaerense Se encuentra en funcionamiento en Patagones desde el mes de noviembre del año 2021 A través del mismo los vecinos pueden acceder a realizar los trámites para afrontar las cirugías Ya sean traumatológicas, cardíacas, oculares, abdominales, renales, entre otras El acceso a las prótesis es gratuito, rápido y en nuestro hospital que es público Se debe garantizar la cirugía, remarcó la Coordinadora de Programas Sanitarios Licenciada Mabel Guzmán De la misma manera insistió que la prótesis llega y las cirugías se realizan Una vez que el traumatólogo pone la fecha En conjunto con la provincia, ordenamiento urbano y territorial Avances en el Código Urbano para todo el Distrito El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Junto al Subsecretario de Planificación y Patrimonio, Ingeniero Juan Carlos Rica Se reunió el pasado jueves con la Directora Provincial De Ordenamiento Urbano y Territorial, Arquitecta Claudia Rodríguez Trabajamos sobre el Código Urbano para Carmen de Patagones Y analizamos el inicio de los proyectos Para que cada localidad del Distrito Cuente con su propio Código Urbano Detalló el Intendente El Intendente Sara Realizó gestiones ante el Ministerio de Hacienda De la Provincia En el marco de las tratativas El que llevó adelante la Ciudad de La Plata El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Se reunió con el Ministro de Hacienda Buenagrense, Pablo López Y el Subsecretario de Coordinación Económica y Finanzas Nicolás Todesca En la oportunidad conversaron acerca De la posibilidad de agilizar La solicitud de un crédito presentado Oportunamente por la Comuna Además, el Jefe Comunal Solicitó a los funcionarios Dar mayor celeridad A las acciones que se llevan adelante Para la regularización de la deuda Que el Municipio mantiene Con el Instituto de Obra Médico Asistencial IOMA Gestión José Luis Sara Intendente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!